Muy buenas a todos, soy Pablo II y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de modelismo20.com Hoy vamos a hablar un poquito del plástico, bueno, del plástico tan grande no, vamos a hablar de algo más pequeñito aunque está relacionado una pieza con la otra, pero primero vamos a ver un poquito que es lo que hemos hecho estos 15 días en nuestra academia de modelismo online, en modelismo20.com Ya sabéis que si entráis a nuestra página web, nos sale ahí un poquito los últimos cursos que están subiendo y una breve descripción de lo que ofrecemos, que al final es una academia de modelismo online en la que vamos subiendo todas las semanas dos vídeos nuevos, lunes y jueves vamos viendo un poquito distintas temáticas, unas más relacionadas con aspectos más técnicos sobre todo el modelismo ferroviario y otras los jueves que están un poco más abiertas al modelismo en general a lo que es la creación de modelos, paisaje, decoración, pintura y demás Eso es un poquito lo que ofrecemos, también sabéis que son 12 euros al mes que no hay ningún tipo de permanencia y que con la suscripción lo que tienes acceso es a todo el contenido que hay en la plataforma al final es como si tú vas a tu kiosco, compras una revista y con esa revista de ese mes te han dado toda la hemeroteca, te han dado todas las que tenías anteriores pues bueno, un poquito así, sin exagerar tanto lo que ofrecemos nosotros ¿Qué es lo que hemos visto estos 15 días? Pues hemos seguido los lunes con los cursos de cantones hemos seguido avanzando un poquito el cómo acantonar una maqueta y hemos seguido viendo distintos ejemplos, uno de ellos era cómo gestionar las señales luminosas cómo gestionar la red de semáforos, vamos a decir mal dicho la red de semáforos en nuestra maqueta, cómo poder automatizarla, el paso de las composiciones y luego hemos visto también cómo poder hacer un sobrepaso algo en maquetas pequeñas, algo que puede ser muy recurrente y que te permite automatizar Esto lo hemos visto por un lado los lunes y luego estos dos jueves que han pasado hemos visto también, hemos estado creando accesorios como os digo, modelismo más puro y duro de hacer cosas, crear cosas que al final es para mí lo más divertido y hemos visto cómo hacer un paso a nivel y hemos simulado dos tipos de barreras distintas hemos simulado una barrera peatonal que lo que hace es frenar un poco el flujo de la gente que no puedas cruzar ahí a lo loco al tren, que te obliga a parar y a hacer un pequeño zigzag pues esa la hemos simulado y también hemos creado otra barrera muy bonita que antes eran relativamente habituales aquí en España que eran barreras de madera, que eran correderas que iban por una guía y ibas corriendo pues hemos simulado esas dos barreras eso es un poco lo que hemos visto estos 15 días en nuestra academia y ahora vamos a ver de qué vamos a salvar hoy en nuestro vídeo bueno, tenemos aquí el kit de un F-18A en este caso el ejército, bueno, el ejército canadiense y el de la foto pero tiene decoración del ejército del aire del ala 46 y el ala 12 yo me voy a quedar con el ala 12 siempre me gustó un montón desde pequeño el parche ese de no le busques tres pies, me quedé siempre con el gato ese pequeñín sin saber muy bien qué era y me gustó pues vamos a hacer la decoración del ala 12 es un avión que me ha regalado mi hermana por el cumpleaños no os penséis que estoy siempre de cumpleaños sino que por temas logísticos y demás el regalo ha tardado un poquito, se ha retrasado pero ha llegado, aquí le tenemos y cuando iba a recogerle a la tienda donde Pablo, el taire el modelista cuando iba por él me dijo oye, ¿qué opinas de estos productos de Quinta Estudio y tal que tal Quinta tienen? y yo no les había probado nunca, y digo, pues no lo sé, pero estaría bien pues he traído dos, así que yo me he traído uno para casa y vamos a probarlo ¿qué es esto de Quinta Estudio? pues son de interiores, bueno en este caso son piezas en resina en 3D sobre soporte de calca y sirven para detallar los interiores en este caso del F18A que son los que yo he cogido esto viene un poco a sustituir lo que había hasta ahora que generalmente teníamos pues un poco distintas opciones no, la primera opción de todas era simplemente el relieve que nos puede traer la maqueta bien sea pintarle o bien sea donde está aquí o bien sea acompañarle con la hoja de calcas que veis que aquí la hoja de calcas viene con los detalles de los paneles, botoneras y demás por lo cual o lo pintabas tú o colocabas la hoja de calcas encima y con cuidado la ibas adaptando se pueden conseguir resultados bastante buenos pero es bastante laborioso porque a la mínima sobre todo si la pintas se te va un poquito la has liado y tienes que repintar esa era una opción otra opción eran los fotograbados tanto los había sin color es decir, el latón con relieve para tener un mejor relieve por ejemplo los diales de los relojes poner por detrás lo que es la pantalla lo que es los indicadores así tener dos relieves distintos te daban más chulos y los pintabas por ejemplo en el M109 que hemos visto hace no mucho no me acuerdo si dos o tres vídeos atrás que ya casi le tengo terminado que estábamos haciendo las matrículas con el plotter de corte los emblemas y demás pues en ese caso como estáis viendo en la foto los interiores son en fotograbado y ha habido que pintarlos nosotros y también había opciones como la casa Eduard que sacó hace ya muchos años fotograbados ya prepintados ya coló se solapaban unos sobre otros generando los distintos volúmenes pues uno era el panel de control otro por detrás los diales luego dos o tres fotograbados más para dar volumen un poco en función de la realidad y de esa manera pues conseguías efectos bastante buenos pero creo que esto todavía lo ha superado un ejemplo de Eduard le estáis viendo ahí en la foto es un Hellcat a 1.72 los interiores un avión que quedó bastante chulo pero también dio bastante guerra por la escala pues eso es un ejemplo de fotograbados a color y ahora la casa creo que rusa quinta estudio hay alguna casa más creo creo que se llama Fox la otra bueno no estoy ahora muy seguro pero están saliendo nos ofrecen estos interiores en 3D en resina en este caso está sobre soporte de calca pero por lo que he leído las instrucciones no es adhesivo solamente es para desprenderlo luego hay que pegarlo y lo que tiene es un relieve aparte del color un relieve increíble si lo veis ahí en el macro os dais cuenta de todo el relieve que tienen las botoneras como se aprecia está genial y luego los colores tanto los colores de la zona de botoneras y demás que ves ahí un mogollón de colorcitos en rojo, blanco, gris que no falla el pulso del pincel pero luego además nos fijamos por ejemplo las pantallas si las movemos para que le dé la luz os fijáis el azul de la pantalla el irisado que tiene como brilla la verdad que está muy muy bonito así que bueno creo que es una opción muy buena de precio andan parecidos los fotograbados de Edward quizás sea un pelín más caro comparando que no trae en este caso no viene más que los diales no trae ni asientos ni nada pero bueno la opción puede quedar muy chula la pinta la tiene muy buena y vamos a ver un poquito cómo instalarlo yo para ello ya me he preparado todo el despiece todas las piezas ya las tengo separadas las tengo ya rebarbadas pero además si seguimos instrucciones las vamos a abrir para que lo veáis nos dice algo que era obvio pero bueno, viene bien aconsejarlo nos avisa de que hay que remover todo el relieve hay que quitar todo el relieve que tiene donde va a ir añadidos y te va diciendo luego cada uno de los números con los que están marcados las piezas te va diciendo instrucciones donde va así que habrá que ir ayudándose un poquito pero muy poco de las instrucciones del kit para saber si alguna pieza hay que ponerla donde va aunque son piezas sencillas y casi por lógica las encontramos en el sitio de las instrucciones de quinta para saber donde va cada una y lo primero que vamos a hacer es quitar todo esto así que vamos a trabajar con cuchilla y con lima para ir quitándolo podemos empezar con unas tenacillas o con la cuchilla quitando el relieve más pronunciado las partes más altas quitando primero lo mayor para luego ya con una lima ir afinándolo tampoco hay que dejarlo muy bien lijado es decir, no hay que dejar la superficie a espejo ni pasar limas excesivamente finas ya que vamos a pegar sobre ello piezas entonces simplemente es quitar el relieve para que el apoyo sea perfecto tiene que quedar con buena planitud pero tampoco hay que pasarse quitando marcas de rayones que no nos importan hay veces en los que la lima quizás no nos entre y lo más adecuado es utilizar pues la cuchilla porque el espacio es limitado y demás vamos quitando todos los relieves ya tenemos una pieza vamos a por la siguiente poco a poco vamos quitando todo algunas piezas si son muy pequeñas como estos paneles quizás sea mejor pegarlos primero y quitar el relieve después de esta manera la sujeción es mucho más sencilla así que lo colocamos en su sitio lo pegamos y luego ya eliminamos el relieve una vez que lo tenemos vamos a dar una mano de imprimación en este caso en spray y luego ya el color definitivo al interior para esto voy a utilizar el XF54 de Tamilla pero bueno depende un poco de cada modelo y lo que queramos hacer ahora que ya está pintado podemos empezar a poner las piezas vamos identificando cuál es cada una en su sitio las primeras que puse como era modo de prueba fueron piezas grandes planas sin ninguna complejidad pero quería ver un poco cómo se comportaban qué tal eran y si tenían demasiada película transparente o no al final me di cuenta de que no tenía ninguna por lo cual es mucho mejor para pegarlo vamos a utilizar pegamento del tipo PVA pegamentos vinílicos puede ser el Ultra Glue de Amo Micro Crystal Clear cola blanca la cola blanca quizás haya que diluirla un poquito pero bueno este tipo de pegamentos vinílicos van muy bien para estos accesorios aquí estaba probando un poco a ver cómo era la pieza si era flexible cómo se comportaba entonces lo puse primero sobre un trocito de hierro que está pulido para que no tenga adherencia y comprobar un poco pues si tenía algo de reborde transparente que vi que no tenía nada cómo era flexible conocerla un poco una vez que lo tenemos vamos dando con un palillo con cuidado el pegamento y la colocamos hay que tener en cuenta nos lo dice el fabricante que no hay que utilizar al no ser una calca en sí al no tener adhesivo no hay que utilizar productos como el microset o el microsol que ablandan las calcas en este caso te aconsejan no utilizarlos ya que puedes estropear la impresión la pintura simplemente pegarlos con un tipo de pegamento vinílico con algún tipo de pegamento tipo cola blanca ya os digo es muy sencillo de hacer a la hora de ir pegando con el tiempo me di cuenta que según salían las piezas del agua tenían demasiada humedad y no era excesivamente cómodo al ser pegamentos que diluyen con agua cuando ponemos la pieza encima sobre el pegamento que hemos aplicado se diluye un poco más entonces puede rezumar y ponerse por encima de la pieza luego veremos cómo solucionarlo cuando llego a piezas que son un poquito más complejas o que llevan varias las preparo todas y así de esa manera mientras unas se ablandan voy colocando otras además estudio cuál es la manera más cómoda para colocarlas el orden más lógico ya os digo que ellas vienen numeradas os expliqué antes para poner una encima de otras por lo cual no tiene demasiada complejidad pero bueno siempre está bien revisar un poco las instrucciones y ver dónde va cada una vamos sumergiendo las piezas vamos dando el pegamento y las vamos pegando ¿veis cuando las separo que arrastra un poco de agua y ahí está rezumando pegamento? pues en ese caso tengo que venir con un poquito de papel que no deje nada de pelusa retirar ese exceso simplemente absorberlo apretamos un poquito para que salga lo absorbemos y ahora lo que hago ya es ponerlo encima de un folio y de mientras doy el pegamento así en ese tiempo el folio absorbe el resto de humedad la pieza en resina se maneja exactamente igual de bien no da ningún problema pero a la hora de pegarla me rezuma muchísimo menos pegamento tiene la humedad justa para que diluya un poco así la puedo reposicionar puedo manejarla bien pero tengo que retirar muchos menos excesos de pegamento sabiendo esto voy pegando el resto de las piezas a medida que vamos avanzando que vamos colocando piezas una encima de otra el panel va ganando muchísimo relieve aparte del relieve que tienen cada una de las teclas los que vamos sobreponiendo aquí se ve perfectamente se aprecia de perfil lo muchísimo que gana hay algunas piezas como esta que son en este caso cilíndrica vienen dos mitades por lo cual hay que separar las dos y pegarlas sobre sí mismas es decir sobre las caras internas son piezas muy pequeñitas así que con mucho cuidado las vamos separando las posicionamos en la yema del dedo para no perderlas y en este caso vamos a pegarlas con ciano porque quiero algo rápido para que queden unidas y sin problemas damos un poquito de ciano y con cuidado y con unas pinzas las posicionamos ahí lo tenemos al juntar las dos nos hacen la pieza cilíndrica una vez que tenemos ya en este caso es un mando le damos otro poquito de ciano en la punta y le colocamos en su sitio yo solamente voy a utilizar ciano para este tipo de piezas pequeñas en este caso en el kit este kit tiene tres piezas son tres palancas o tres mandos distintos habrá otros kits para otros modelos que quizás tengan más podríamos pegar también con ciano los paneles y demás pero a mí me gusta más utilizar un pegamento que me deje un tiempo para reposicionar ya que son piezas de resina que se adaptan muy bien no tienden a lavear ni a dar problemas entonces tenemos ese margen de poder colocarlas moverlas o incluso si algo no nos gusta retirarlas a medida que avanzamos con los interiores vamos viendo lo muchísimo que gana este kit tanto viéndole de frente como si le vemos de perfil y apreciamos todo el relieve como por ejemplo ahí ese mando en amarillo que es otra pieza que tiene un relieve extra aquí ya le hemos puesto también uno de los laterales entonces ya se aprecia como va ganando complejidad el interior el brillo de las pantallas lo que decíamos de las palancas en relieve y demás es una auténtica pasada este tipo de kits de mejora bueno pues ya lo tenemos ya hemos visto que con herramientas sencillas como unas limas pinzas tijeras y sobre todo un pegamento adecuado para esto no hace falta más evitar productos para calcas insisto y repito lo viene a instrucciones que avisa que podemos estropearlo de que manera más sencilla podemos conseguir unos interiores también acabados como estos de aquí ahí me ha parecido fácil aunque reconozco que algunas piezas pequeñas cuesta manipularlo es decir no es difícil de pegar pero si que hay piezas que son un poquito pequeñas así que lo tenemos hemos comprobado también que nos encaja en su sitio que no hay ningún problema luego para cuando vayamos cerrando ya el fuselaje y pongamos los interiores ahí está ya veis que entra perfectamente podemos también poner aquí la pieza faltaría poner arriba el hub y demás pero bueno va entrando perfectamente queda todo muy bien así que yo es una cosa que no conocía tenía ganas de probar este tipo de kits de quinta estudio este material nuevo de resina porque es resina 3D y ya está impresa ya está coloreada está genial una alternativa más a los fotograbados en color que teníamos por ejemplo en la casa Edward una alternativa más a tener que pintar a mano ya depende cuánto nos queramos gastar en el kit cuánto queremos que luzca va a estar con la cabina abierta que se ven mucho más los interiores no bueno son opciones pero como os digo en otras cosas cuantas más alternativas cuantas más casas tengamos en general en el modelismo siempre es en beneficio del hobby así que ya es cuestión de cada uno si me gasto el dinero en este kit de mejora si prefiero poner una figura y que no se vea tanto al interior o si le prefiero hacer de caja ya las opciones libres de cada uno así que lo que pretendía enseñaros una nueva opción un nuevo producto que no lleva excesivo tiempo en el mercado que yo sepa ya os digo que hay varias marcas Quinta Studios Fox hay por lo menos un par de ellas he visto que también hacen detallados para asientos que puede ser muy interesante más adelante quizás también lo prueben y nada espero que el vídeo os haya gustado que os haya resultado útil si no lo conocíais si teníais dudas si no os atrevíais a utilizarlo mi consejo es que se aplica muy bien y que el resultado es francamente bueno y como siempre daros las gracias recordaros también que entréis que visitáis nuestra academia nuestra página web de modelismo modelismo20.com ya sabéis que va todo unido de la mano sin la una no sería posible la otra y juntos crecemos entre todos y como siempre nos vemos en el próximo vídeo así que muchísimas gracias y hasta la próxima Chau 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 Chau